Listo, lo voy a hacer por ahí, ¿no? Entro por el... Ah, se prende. No me puse sin... Ya. ¿Va a venderlo? ¡Va a venderlo! ¡Va a venderlo! Le contesta a Dico, yo le pregunto a Nico, cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico, firme guerrerico, con sus poróticos y su hamburguesica. No hay regimientico que los detenga y casi tienen ámbrica los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúnicos. Son peligrosicos, más que los versicos, más que las huélvicas y los desfílicos. Pajito, cuérdica, firman papélicos, lavan las manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almidonádicos, minininini. Echan carbónico al inocéntico, a rellenádicos en su sillónico Cuentan los muérticos en los encuéntricos, como frivólicos y bataclánicos Varias matáncicas tiene la histórica, en sus pagínicas, ahora electrónicas Para montar lica, le hicieron fáltica, las refalócicas revolucionicas El juramentico jamás cumplídico, es el causántico del desconténtico Ni los obrericos, ni los paquíticos, tienen la cúlpica, señor fiscálico Lo que yo cántico es una respuestica a la pregúntica de unos graciosicos Y más no cántico, porque no querico, tengo flojérica en lo zapático En el cabellico, en el vestídico, en los riñones y en el calcio cívico ¡Gracias! Gracias por ver el video